El Bactún número 2 de la civilización maya es sorprendente porque se refiere al uso de la tecnología en sus diferentes manifestaciones. El Bactún 2 está comprendido entre el 2324 al 1930 a.C. En esta etapa de la historia mundial encontramos referencias entre las que destaca el implemento de la rueda para facilitar los trabajos. Inicia la implementación de la tecnología del transporte, la escritura de los códigos de la ley. Además se inicia la utilización de la tecnología metalúrgica, entre las que destaca el invento del arado, la cerámica, el telar, los textiles, el horno rudimentario, la cestería, el molino de grano, el carro de ruedas, los cuchillos, etc. Pero en este Bactún iniciamos a tener vestigios de la civilización maya, pues los arqueólogos han dividido la historia en tres periodos principales. E iniciamos en el Preclásico, comprendido entre el año 2000 a.C. y el 250 d.C. Alrededor del año 2500 a.C. se tiene conocimiento de las primeras comunidades asentadas en el Petén, gracias al registro de fósil de maíz con el que se cuenta. A 51 días de una nueva era, el nuevo despertar del 13 Bactún. Por el respeto a la vida, Telediario, Información Actual.